Y la gente que se reinventa, echa pa'lante, nosotros aquí en Puerto Rico Gana, les damos la oportunidad que se promocionen y que metan mano. Miren, esto está brutal, esto está en caguas. Se llama así El Churro Mío. Mientras su esposo estaba emblazada y estudiando, él tenía dos trabajos, siempre habían querido tener su propio negocio. Luego de varios intentos fallidos, le surge una idea en la sala de su casa compartiendo con amigos, nace ahí el negocio El Churro Mío. Los más conocidos, El Churro de WhatsApp, Los Baby Churros, entre otros. Todos rellenos y con mantecado. Puedes conseguirlo en las redes sociales como El Churro Mío. Esto se ve brutal. ¿Qué pasó? ¿Quién está desde la Argentina? ¿Quién está desde la Argentina? Ey, 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 ey. Todo el mundo comiendo este Churro Mío. Ahí. Pónchame ahí, ¿quién está ahí desde la Argentina? Pónchame ahí. ¿Qué pasó? Silencio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero creer que me estás separando de los Churros para yo comer de ahora cuando llego. Claro, te tengo el Churro el lunes. El lunes. Ahí está Adolfo con su mamá allá desde la Argentina. Te veo el lunes y te quiero mucho, Adolfo, allá. Vamos a una pausa, esto en Puerto Rico gana. Déjame, déjame uno. El Churro mío, el Caguas. Déjame, déjame un Churro.